Los Gigantes del Cibao Es un equipo que tiene mucho talento joven, tiene mucha juventud que es lo más importante Mientras que en el este, en la romana, las estrellas 8x6 a los toros del este Las posiciones gigantes y estrellas con 14 y 8 en primer lugar Águilas con 12 y 10, toros y leones con 9 y 13 y los tigres en el fondo con 8 y 14 Como decía Indira, baja asistencia en los estados de la República Dominicana Muchos fanáticos que no están yendo al play supuestamente por la delincuencia Esta tarde hay buenos juegos, juegos importantes En San Pedro juega hoy el equipo de los leones con las estrellas En la capital juegazo entre los toros y los tigres del Licey Águilas juegan con los gigantes en San Francisco de Macorís En el Béisbol de Grandes Ligas, señores, esta semana veremos los premios al más valioso Premios al Sayon, diríamos que viene del Manila del Año y además el Novato del Año Yo me adelanto, digo que el dirigente del Año de la Liga Americana podría ser Paul Molito El MVP de la Liga Americana podría estar entre Aaron George de los Yankees Y José Altuve de los Astros de Houston El Novato del Año es seguro que es Aaron George de los Yankees Y en la Liga Nacional, Cody Bellinger de los Doyers de Los Ángeles Ahora, claro, yo no voto, me faltan como 5 o 6 años para yo votar Y hay que votar para esto Los Yankees están buscando dirigente No evalúan a Tony Peña para nada Están buscando a un Alex Rodríguez Que le brinda, como nosotros decimos, popularidad Le brinda venta a los Yankees de Nueva York Alex no está en esto realmente Ojalá haga negociaciones con un dirigente de verdad Dirigente de clase y que tenga experiencia en grandes ligas No inventemos con muchachos Es el equipo que tiene 27 coronas de series mundiales en grandes ligas Tienen que conservar eso Ahora, en el baloncesto, señores Increíble Ganó una vez más Golden State ayer Anotaron 135 puntos Y solo han anotado menos de 100 en un juego esta temporada Ganó Cleveland Cavalier Ganaron los Knits Ahora, para el fanático que me escribe desde Boston Y me dice que cuál fue mejor en su momento De Lebron Jenks y Michael Jordan Señores, esto es incomparable Es una falta de respeto comparar a Michael Jordan con Lebron Jenks En este momento Michael Jordan, señores Jugó 1072 juegos Y anotó, señores 32.292 puntos Lebron Jenks Lebron Jenks En 1.074 juegos Tiene un poquito más De 29.150 puntos 3.000 y algo de diferencia entre Michael Jordan y Lebron Jenks Además, Jordan ganó seis títulos Seis anillos de campeones En seis intentos O sea, no perdió Lebron Jenks Tres en ocho años O sea, ocho veces ha ido Tiene tres anillos de campeones Exacto, exacto Totalmente diferente Ahora, estamos claros en algo Lebron Jenks no es el jugador que te lleva a un equipo a ganar Michael Jordan demostró que él Sí ganaba En esos juegos importantes Juegos difíciles Usted me va a decir Tenía a Corey Pippen A David Roman A Steve Kerr Pero a quien tiene a Lebron Jenks Al lado de él también Tenía un Corey Irving Un Kevin Lowe Y ganó una vez Ganó una vez Entonces Hay que ser un poquito más conscientes Cuando usted hace una pregunta Haga una pregunta de calidad Totalmente diferente Además Cuando hablamos de Jordan Hablamos del más excitante En la historia de este deporte Tomás me preguntaba, señores ¿Sami Jordan? Sobre Sammy Sosa Señores Nosotros hablamos En el béisbol Hablamos de racismo Hablamos de racismo Nosotros Somos los peores racistas del mundo Yo soy Prieto Solo hay dos colores Prieto y blanco Sammy Sosa Que los conozco Que los conozco de hace muchos años Fue un gran pelotero Hombre que bateó 273 Disparó 609 para la calle Y empujó 1667 Naturalmente fue muy bueno Pero es totalmente racista Y eso lo digo De forma tajante Como decimos Sam Ponte en lo tuyo Mi hijo Nosotros somos negros Negros y blancos Somos negros Nos tocó la minoría Antes de irnos Yo quiero saludar Y felicitar A Don Findo Mi hermano En Santo Domingo En La Jardeta Y a su esposa Que estuvieron con nosotros En este momento tan difícil De verdad Terminamos Estaremos de vuelta La próxima semana Con los deportes Yo soy Juan de Dios Gil Aún hay más En SOS Hoy Nos vemos en el próximo Música Gracias por ver el video.